¡Ya llegamos! Él es Alfredo Ella es Elielli Y esto es... ¡Alfredi! Ok, a continuación vamos a hablar sobre Samurai Jack Por fin Por fin, muchos lo pidieron y aquí lo tienen Sí, exactamente Por si no saben, Samurai Jack es esa serie que salió en el 2001, del 2001 al 2004 Tuvo cuatro temporadas y fue cancelada prácticamente Desapareció, no supimos nada No tuvo el final creo No tuvo final Fue de esas series que son como de culto pero las cancelan Porque no son apreciadas Ajá, estuvieron adelantadas hace época prácticamente Pero hasta hace unos años, hasta el 2015 más o menos, anunciaron que iba a regresar Y por fin ya regresó Samurai Jack Regresó como en marzo más o menos de este año, del 2017 Y oh no manches ¡Wow! Con los primeros capítulos increíbles A mí me encantó Hay que aclarar algo antes Y es que yo nada más vi los primeros diez capítulos de Samurai Jack y tú no has visto nada, ¿verdad? Yo no he visto nada de Samurai Jack Por eso originalmente no íbamos a hacer estos reviews de Samurai Jack porque la verdad es que no somos fans de la serie No, no somos, seríamos como un poco posers Sí, y bueno O sea, muchos nos pidieron análisis Pero eso definitivamente no podemos Porque no hemos visto las primeras temporadas Entonces tendríamos que verlas para ver información Referencias y todo eso Pero si no las hemos visto, pues no podemos Haríamos análisis muy pobres, la verdad Exactamente, entonces por eso análisis no va a haber Definitivamente Y ya es un poco tarde para empezar, de hecho A hacer análisis Pero pues vamos a hacer reviews Porque la verdad es que sí tenemos como bastantes cosas que decir Están muy buenos los capítulos Bueno, tú sobre todo Sí, sobre todo y yo O sea, aparte de que varios lo pidieron También lo estamos haciendo porque a Alfredo le encantó Sobre todo el primer capítulo y el segundo El segundo capítulo El segundo Estuvo buenísimo En parte por eso también estamos haciendo el review Sí, exactamente Y bueno, la verdad yo vi el primer capítulo nada más porque Alfredo me lo robó No sé cuántas veces tú Y dije, tienes que verlo, tienes que verlo Y yo, ay, luego, luego Pero me convenció, ya lo vi Y sí está padre Pero no me atrapó ni nada Entonces por eso mismo En este review no voy a hablar tanto Se veía más que nada Alfredo Nada más estoy aquí porque pues es Alfredo Sí, es de los dos Y bueno, algo también interesante Que resaltar es de que Samurai ya regresó Pero regresó más maduro Regresó para adultos prácticamente De hecho ya no está saliendo en Cartoon Network Está saliendo en Adult Swim Que es como la versión de adultos de Cartoon Network Tocan temas más fuertes Este, es más explícito en el sentido Hay sangre también Hay asesinatos Entonces como No es como una serie como para niños, niños No Pero tampoco es como tan gráfica Digo, hay cosas peores, ¿no? Que pueden ver los niños Sí Ajá Pero bueno, o sea Sí, sí sorprende un poco Porque cuando ves a Murayak Tienes como esta imagen como un poco más inocente Y ahorita que ya lo estás viendo como de nuevo Y estos nuevos capítulos como Guau, guau, guau O sea, como ¿De dónde salió todo esto, no? Como Ajá Tranquilo, tranquilo ¿Por qué se puso tan oscuro? Entonces también esto está padre Esto está muy bueno Y otra cosa es de que no pierde la esencia De los primeros capítulos De las primeras temporadas de Murayak Se siente todavía como Murayak A pesar de que han pasado ya 12 años Todavía se siente como Murayak Y eso está buenísimo Sí, sobre todo está padre Quiero pensar para los fans Que sí vieron Murayak en aquel tiempo, ¿no? O sea, que sí les gustaba Y supongo que les tiene nostalgia, no sé, ¿no? Sí, claro Y bueno, y saber que ya por fin va a terminar la historia Lo malo es que no más van a ser 10 capítulos, creo 10 o 12, no sé seguro Pero van a ser poquitos capítulos para esa temporada Pero bueno, ya por fin van a concluir ya lo que es la historia Porque había quedado así, sin cierre Y bueno, vamos a empezar ya con el review del capítulo Y vemos que el capítulo empieza con este paisaje En el fondo vemos esta ciudad Y algo que tengo que decir Y una de las principales razones por la cual me gustó Samurayak actualmente Es el arte El arte está hermoso Wow, o sea, no puedo creerlo Los colores, las nubes Es un arte como bastante simple en ese sentido Porque son como colores muy planos Pero aún así se ve como bastante real en ese sentido Además es estilizado Pero se ve muy muy real Las nubes, se ve todo muy muy bonito Entonces como wow, eso me gusta mucho Voy a estar diciendo muchas cosas sobre el arte Durante esta review Sí, así que prepárense Porque wow, es que me encantó Entonces vemos que el capítulo empieza con esta ciudad en el fondo Y de repente saltamos a estas dos como criaturas Estas dos como humanoides Que están siendo perseguidos por esos robots Estas criaturas que son como clásicas de Aku Es como escarabajos Y vemos que están como siendo rodeadas Y me gusta mucho porque Vemos que están como Estas criaturas como que no hablan Pero sí se comunican como por medio de sus antenas Hacen como imágenes y palabras Entonces está padre porque Actualmente como que está muy de moda Usar muchos emojis y ese tipo de cosas Vemos que aquí el creador Implementó como esa tendencia que está actualmente La implementó en su serie Entonces también como que te puedes empatizar en ese sentido Sí, y aparte es como que muy contrastante Porque o sea Son como unas criaturitas Pero no se ven como que tan desarrolladas en tecnología O sea las ropitas así Claro Y van corriendo y todo eso Y de repente te ponen emojis Y es como que órale Que son cosas que son en los celulares En los iPhones Ajá, es como que contraste Contraste, ajá Está buenísimo, sí Entonces está increíble como Trae esos elementos de la actualidad, ¿no? Y vemos que efectivamente Están rodeados por esas criaturas Esos escarabajos de Aku Y vemos que voltean Porque escuchan algo En el fondo, ¿no? Y algo buenísimo de Samurai Jack Es como Cómo crean la tensión Cómo crean esta Como La atmósfera de las escenas de pelea Se va dando mucho tiempo Para desarrollar en cada toma Este Y construir la tensión Que va a haber en la pelea Entonces vemos que llega esta moto Sale del humo Cámara lenta Con esa pistola Esta figura enmascarada Y vemos que empieza a disparar A las criaturas Como No manches, ¿qué está pasando? Entonces vemos que está disparándoles Y aquí las peleas de Samurai Jack Son O sea, son muy, muy, muy buenas ¿No? La coreografía, todo Sí, la verdad es que están padrísimas Entonces Este Me gusta Por ejemplo Esta parte donde vemos que La figura misteriosa agarra Hace como caballito Y en ese momento Que se queda en el aire Saca como de las ruedas Estos picos Salen, ¿no? Y es como ¡Wow! Y entonces vemos que salta Y empieza a triturar A destrozar uno de los robots Aquí Daku Pero Está como Bastante como Sí Está como que muy gore, ¿no? O sea, nada más No te da tanta cosa Porque son robots Claro Y es curioso que lo menciones Porque originalmente Las criaturas Y la mayoría de los enemigos De Samurai Jack Eran robots Precisamente para Bajarle un poco la violencia Porque Estaba pasando en Cartoon Network Entonces no podías Como poner Asesinatos Y sangre Y cosas así Pero aquí vemos que A pesar de que son robots Ya lo hacen más explícito Exacto Triturándolo Y vemos que de hecho Salta Y vemos Algo que me encantó mucho Es que Está esta toma De perfil Y vemos que El encuadre se cierra Y se pone Enfocándose a la llanta Y salen más picos Y como ¡Wow! O sea, ¿cómo juegan Con los encuadres? Eso me encanta Es algo clásico De Samurai Jack Porque de hecho Es algo que hacen mucho Ponen así como que Diferentes partes En los encuadres Dejan mucho espacio negro O que líneas arriba O luego vertical Pero eso como ya Como ir jugando Con los encuadres Ya así más Como descaradamente Como no O sea, eso está buenísimo Eso me encantó Sí, a mí también Cuando vi este capítulo Porque, o sea Este es el primer capítulo Que veo de Samurai Jack O sea, desde siempre No he visto ni nada De las otras temporadas Y luego me salen con eso Y así ¡Wow! ¿Qué rayos está haciendo? Es algo que no ves siempre Ajá Es la primera vez Que yo lo veo En una serie Y la verdad Está muy, muy padre Sí, está padre Porque te va como Enseñando diferentes recursos Del lenguaje cinematográfico Para poder como Contrar una historia Eso está buenísimo Eso es como lo que me gusta mucho ¿No? Entonces vemos que hace eso Y vemos que empieza a caminar Como por todos esos escarabajos ¿No? En la moto Empieza a destrozarles ahí Las cabezas y todo ¿No? Y vemos que otra vez Vemos que sale Esta figura Saca como este bastón El encuadre se cierra Pero vemos que cuando lo empieza A levantar El encuadre se forma Como en una T Entonces como ¡Wow! ¿Qué onda? Y de repente vemos que El bastón se extiende Y el encuadre también se extiende Entonces como Estos juegos Entre el encuadre Y como ¡Wow! O sea A mí me gusta mucho Y creo que ya es como Los únicos Como dos elementos Que usan en este capítulo Pero o sea Está buenísimo Está buenísimo Porque incluso con el encuadre mismo Vas como contando la historia Y bueno Y aquí puedes ver mucho Como el equipo de Samurai Jack Pues ha crecido A lo largo de todos los años Porque al final de cuentas Es el mismo director El que está Creo que es el mismo equipo Que trabajó en Samurai Jack Originalmente Y vemos que en realidad Han mejorado O sea Como sus habilidades En la forma en cómo Cuentan la historia En la narrativa Etcétera Todo ha mejorado A lo largo de esos años Entonces está padre Porque no es como Esa secuela chafa Sino es como Esa secuela Como muchísimo mejor Que la anterior Ajá O sea Está bueno Porque o sea Regresó y regresó Mucho más padre Que la anterior Como no manches Eso está muy difícil de hacer Entonces vemos que Llega aquí con esta criatura Vemos que le entierra Y le saca todas las entrañas Está chistoso Porque a pesar de que es un robot Sus cables son como rojos Y azules Como si fueran sus venas Y están así saliendo De su estómago Todas las entrañas Entonces Esto ya O sea Ya pueden hacerlo más explícito Ya no se tienen que limitar Sí Ya no hay problema Que bueno O sea Yo nada más vi los primeros 10 capítulos De la primera temporada Entonces no sé si Llegaban a hacer ese tipo de cosas En Cartoon Network Ajá Pero no me lo imagino Tanto así No creo que haya sido así Pero bueno Ahí en los comentarios Ya me acuerdo de decir ¿No? Pero bueno Y vemos que de repente Uno de los robots Se le acerca Y le rompe la máscara ¿No? Vemos que Le rompe la máscara Pero o sea Le pasa cerca ¿No? De la cabeza Ajá Y en cambio de venta Se aparte la máscara Decir ¿Qué está pasando? Y vemos que es Jack Vemos que es Samurai Jack Y así como ¿Qué rayos? O sea porque Uno no se esperaría Que sea Samurai Jack Porque Samurai Jack Durante la gran parte De los capítulos que vi Pues tenía como Su túnica blanca Tenía como su espada Nada más Y era lo único Que él tenía Y ya ¿No? Así se iba a las peleas Afeitadito Bien peinado Y aquí vemos que está Todo greñudo Con el cabello largo Lo sabargudo Vemos que tiene una armadura Lo cual eso no es algo Normal que yo haya visto En los capítulos Y que está usando armas Eso tampoco fue Que algo llegara a ver No sé si en la original serie Lo usó Pero por lo menos Lo que yo alcanzé a ver Nunca vi que usaba armas Entonces como que eso Sacaba una ¿No? Aunque bueno La verdad a mí no me sorprendió Cuando lo vi Porque pues repito Yo nunca vi Samurai Jack Entonces en cuanto llegó a la moto Yo dije Nah pues es él ¿No? Es Jack Porque es el protagonista Claro Entonces por eso A mí no me sorprendió Pero bueno Pero para los que son fan De la serie Bueno para los que son Seguidores de la serie Me imagino que sí fue sorprendente Por lo menos a mí sí Porque fue así Wow ¿Qué está pasando? ¿No? Y bueno y vemos Que hace su clásica Mirada de Jack ¿No? La mirada de Samurai Jack Clásica Y vemos que agarra Y salta Esos como gritos clásicos También de Jack Y me gusta como En el fondo salen Como las letras Las onomatopeyas ¿No? Sí así como Vieta de cómica Sí eso está padre Porque o sea Como que no se sienten Así como Que estén estorbando Se sienten como Parte del escenario ¿No? Entonces están bien incluidas Y ya Vemos que destroza Todos estos robots Y esta niña Como que le pregunta Así como de bueno Y están muertos Ya saben ¿No? Emojis Nada mal Y vemos que ya Jack no dice nada Porque igual Otra cosa muy Como característica De la serie de Samurai Jack Es de que hay muy pocos diálogos Y creo que también Ese es un factor Del por qué la cancelaron Porque pues como es una serie Para niños Sí puede llegar a ser Un poco aburrida Yo me acuerdo que Cuando era niño Me aburrió un poco Samurai Jack Porque como que No pasaba nada Y estaba como Un poco lenta Pero no Vemos que esta serie Por lo menos ya no está tan lenta Y pero aún así Sigue como conservando Esa parte de que Tiene pocos diálogos Entonces ya vemos Que Jack agarra Y se va ¿No? Y otra vez Los fondos Como wow No manches Es que está muy bueno Porque además de que A pesar de que son como Muy simples Las nubes son como Puras siluetas Y todo O sea no No tienen profundidad Digámoslo Los colores Los colores ayudan mucho Porque vemos que el sol Está aquí blanco Pero vemos que por ejemplo La nube Cerca del sol Está rojo Pero cuando se va alejando Se va haciendo Como verde ¿No? Entonces así funciona En la vida real Y yo creo que esos detalles De cómo dibujan Y cómo pintan Las nubes Ayudan mucho A que sea creíble A pesar de que De que está estilizado Se siente creíble Y es como Eso me encanta Se ve la física De la música ¿No? Se ve como interactúa Porque así funciona ¿No? En la vida real Entonces como dices Bueno pues sí Entonces se ve bien Es como no manches Eso me gusta mucho Y bueno Y vemos el opening Vemos el opening De la serie Y creo que ese es un Opening como bastante Diferente a lo normal De entrada Porque no tiene como una canción Y no es como una Canción con letra O algo así Y otra porque es como Un pequeño resumen De qué fue lo que pasó Durante esos 50 años ¿No? Para que te pongas Un poco al tanto ¿No? Vemos que Jack dice Que han pasado 50 años Pero él no ha envejecido Entonces es inmortal Como no manches Y vemos que la maldad de Aku Se ha esparcido Desde el pasado Presente y futuro ¿No? Entonces Aku sigue siendo El mero mero malo de todo Y vemos que Jack Tiene que regresar Al pasado ¿No? Ese es el objetivo Tengo que regresar Ajá Y pum Se ha morido de Jack Entonces ok Nada mal con este opening Que de hecho Está padre el opening Dices que es muy diferente ¿No? Al opening que viste Con cancioncita y todo eso Pero me gusta Porque Te hace como que Un pequeño resumen Sea tanto para los fans Que para esperar Mucho tiempo Como que lo ponen Al corriente ¿No? Pero también para los fans nuevos Que o sea Que no vimos otros capítulos Estamos empezando a ver este Te ponen al tanto también O sea Estoy en el futuro Y llevo 50 años aquí Y tengo que regresar Ya con eso necesitas Ya para ver La serie bien Exactamente Y sí precisamente Porque yo creo que Samurai Jack Sobre todo esta temporada Es como muy amigable En ese sentido Para los nuevos fans Porque no tienes que haber visto Como todas aquellas temporadas Como para entenderle Creo que lo único Que te vas a perder Si es que no viste Las otras cuatro temporadas Son aquellas como referencias De Ah mira Salió ese personaje Que salió en tal capítulo Y ya Como esas como pequeñas referencias Pero fuera de eso Creo que puedes como Ver la quinta temporada Sin problemas Y disfrutar de la serie Solamente saber que Solamente ver como Los primeros tres capítulos De la primera temporada Que son como la base La premisa Y ya de ahí en adelante Pues ya puedes saltarte Hasta esta temporada Y como no va a haber Como ninguna como complejidad Así de entender la historia ¿No? Entonces eso también está muy padre Y es muy sorprendente Que lo hayan logrado Después de 12 años Sí Entonces está muy muy bien hecho Todo esto Y bueno Entonces vemos que ya La historia cambia Ahora este como culto Más o menos Como este Esta secta religiosa Y vemos que están adorando A Aku Que bueno Es el demonio Que ya cambia de forma Y tiene como Toda una estatua Y todo como ¿Qué rayos? Está como bastante Loco esto ¿No? Vemos que son unas figuras Como enmascaradas Y vemos que está Como habiendo lugar En un evento importante Que es una mujer Que está teniendo un parto Y esto es como Bastante raro Porque uno no pensaría Como ver un parto En pantalla Digo tampoco se ve Así como Super bien Así como Todo ¿No? Pero aún así Se ve como la silueta Y se ve como Que salen los bebés Y luego la chica Está sufriendo Está gritando Y sola Y luego En un cuarto Una cueva No sé en donde Rayos están Ya sé Y además está como Rodeado de todas Esas figuras Que lo están viendo Que lo están viendo Aquí en el fondo Ajá Lo están viendo Sufrir ahí Ajá Está como súper raro Todo esto Pero bueno Vemos que está Viendo este parto Sí me sorprendió Tantito ¿No? Y vemos que de hecho Sale un bebé Y tocan este como Boom Pum Y luego sale otro Y pum Y tocan así Un buen Un buen Un buen Y vemos que son Siete Siete hijos Como no manches O sea esa escena Cuando salía un bebé Y lo ponían Y luego otro Y otro Y yo ¿Qué pasa? No se detiene Ajá No se detiene No manches Siete imagínese O sea si de por sí Uno ya se ve Como que es muy doloroso Ahora siete Van a ser bastantes Y bueno Ya son septillizos Vemos que aquí están todos Y vemos que la madre Se los ofrece a Aku ¿No? Les dice que estos bebés Van a como formar parte De esta secta Y que van a trabajar En su nombre Además se me hace muy raro Porque No sale Aku En este capítulo Y pareciera que Aku No sabe como sobre Ese culto Y esa secta Y o sea No sé O sea porque Por ejemplo Aquí en la vida real Las religiones Pues tienen O sea Le rinden culto A un dios Pero ese dios No está físico En este plano De la existencia En este mundo O no es verdadero Como quieras Como lo veas Sí ya O sea ya cada quien Su opinión ¿No? Pero bueno O sea ese dios No está O sea no está aquí ¿No? No te puedes comunicar bien Y tienes que comunicarte Por medio de oraciones Y todo eso Pero en el mundo De Samurai Jack Sí está Aku O sea sí existe Sí puedes ir con él Y puedes hablar Se me hace raro Que le estén Como haciendo culto Fuera Ajá En una cueva Cuando pueden ir con él Cuando pueden estar Ajá Directamente con él Y darle sus servicios Pero bueno A ver si va a haber Una explicación de eso O qué onda O por lo menos A ver si Aku sabe sobre ellos Y los mandó a ese lugar ¿Quién sabe? Habrá que ver ¿No? Pero bueno Y a partir de aquí Vamos a estar como saltando Entre esa historia De las hijas de Aku Con Samurai Jack Pero lo curioso Es que en la historia De las hijas de Aku Pasan como muchos años Porque las vemos crecer Vemos como salen Desde bebés Hasta ya prácticamente Como una edad Un poco adulta ¿No? Entonces en esta historia Como que pasan muchos años Y en la de Samurai Jack Como que pasa Pues como unos cuantos días Y no es que un día nada más Entonces yo creo que son Como estos flashbacks Desde este punto de la historia Hasta que llegan a la actualidad Y bueno Aparece Samurai Jack Y algo que me gusta mucho Es que vemos en el fondo Esa estatua Como de esta Como cabeza De alguna estatua Como de alguna religión Algo por el estilo Que o sea Es una vez más Como para entender Que es como estamos en el futuro Pero es un futuro distópico ¿No? Entonces como que hay elementos De alguna antigua civilización Pero que ya Ha pasado mucho tiempo ¿No? Ya son reliquias Es nada mal Y bueno Aquí Me gusta mucho Porque es Como que es una escena Nada más de Samurai Jack Como en su moto Pero o sea Encuentran formas tan creativas De contar esta escena Por ejemplo En esta escena Vemos esta toma Donde se acercan Como al escape de la moto Y vemos que de reflejo Se ve como todo el desierto ¡Wow! ¡Wow! O sea no manches Porque no es normal Que veas en animación Como reflejos De objetos metálicos Ese tipo de cosas Sobre todo en animación 2D Tal vez en 3D Puede ser un poco más normal Pero en 2D no No es para nada normal Y además con un estilo Tan estilizado Que pudiera ser Como un poco limitado En ese sentido Pues no O sea no Ellos se avientan Y hacen esto Y como Y se ve increíble Se ve de maravilla Entonces eso me encantó mucho Y luego por ejemplo Vemos esta escena Donde está Jack Caminando entre esos árboles Y los árboles Empiezan a mostrar muy rápido Por arriba de él Además las tomas ¿No? Porque la cama está un poco abajo Para ver los árboles hacia arriba Pero de vez en cuando Se alcanzan a A escapar unos cuantos rayos de luz A través de las copas De los árboles ¿No? Porque las hojas Como que no cubren todo Entonces salen un poco De rayos de luz Y eso le da un buen de realismo O sea cuando lo ves animado Se ve como Bastante creíble Esos detalles Son los que me gustan Pero bueno Vemos que Jack Se detiene Y encuentra como Esta estela de humo Y se le queda viendo ¿No? Entonces como que algo pasó Hay un incendio O alguna civilización Está en peligro O algo ¿No? Pero vemos que Jack Nada más se le queda viendo Y como que No O sea como No Ya no voy a ir Bye Y agarra Y se va Del lado opuesto De hecho O sea se va En sentido contrario Al humo Y es como Ok Por lo menos Los capítulos Que yo alcancé A ver de Samurai Jack No vi que Jack Fuera de esas personas Que pues no No ayudaba a los demás Él era muy heroico Pero en esa ocasión Como que ya se ve Un poco más O egoísta O como ya Como que O sea ¿De qué sirve? Ajá ¿De qué sirve? Si otra vez Siempre va a haber Una y otra civilización Que va a estar en peligro O sea Como siempre va a haber Alguien en peligro Y nunca va a cambiar nada Entonces como que También eso está Muy interesante Ajá O sea como que Ha cambiado mucho Jack en esos 50 años Igual Aquí vemos que Se detiene Jack Y vemos esta Como Esta toma De estos árboles Y en medio Sale la luz Bellísimo Y de hecho Todavía por si dudabas De sus habilidades Todavía vemos que agarra Jack y se pone Enfrente Y la tapa Pero o sea Está padre como interactúa La luz Porque por la parte De la armadura Si la tapa bien Pero como por la parte De la cabeza Como que si se alcanzan A filtrar unos cuantos rayos De luz Eso le da un buen Un buen de realismo Y es como Precisamente lo que me gusta ¿No? Como ya se los dije Eso me gusta mucho Como la física Así interactúa bien Como con las cosas Sobre todo la luz Ajá O sea Es interesante que los artistas Si le estudiaron bien El mínimo de la luz Y le estudiaron bien Cómo se comporta Buscaron referencias Ajá Cómo se comporta Todo eso Muy muy buen Trabajo en ese sentido Bueno Bueno Vemos que Jack Agarra Se siente en este río Y empieza como A beber de agua Y en ese momento Vemos que una hoja Cae Pero Aquí es cuando Vemos que Jack Empieza a tener Estas alucinaciones Y ese es otro elemento Narrativo Que me gustó Un buen también Y que no esperaba Ver para nada Vemos que Jack Tiene estas alucinaciones Y vemos que ve a su padre Y de repente La hoja cae Y se va por el río Pero de repente Ya es su padre ¿No? Ya es tal cual Como su padre Y vemos que le está Comentando así como De Jack Nos dejaste Nos dejaste aquí En el pasado Nunca regresaste Y vemos que cae Otra hoja Y es su madre ahora Y vemos que le comenta Que Jack O sea Los dejó ahí Que perdió su camino Que ya O sea Está perdido Que no encuentra La forma de volver Y Jack está como Bastante espantado O sea Como sorprendido Porque pues Al final de cuentas Son como Sus padres ¿No? Sí Sus padres ahí Y tiene como Este remordimiento De que no ha regresado Ajá Porque le están reclamando Prácticamente Y algo que me gustó Mucho de la serie Es de que La quinta temporada Empieza ya después De 50 años Del último capítulo Pero uno como audiencia También para nosotros Ha pasado mucho tiempo Desde que vimos a Jack De hecho en el 2004 Fue cuando se estrenó El último capítulo De Samurai Jack Y ya prácticamente Van como 12 años Después de eso Entonces Para nosotros Samurai Jack Nunca pudo regresar Al pasado Para nosotros Samurai Jack Siempre se quedó Otro lado en el futuro Para nosotros Samurai Jack Perdió Y su historia Ahí quedó Entonces me gusta Que hayan como Retomado eso Que también En la serie También él Le pasó eso O sea Él también perdió Él también Nunca pudo regresar Al pasado Él también O sea Él está en este punto Como nosotros Lo tenemos En nuestra mente Entonces eso está padre Porque así como que Te empatizas todavía más Porque no solamente En la vida real Así fue como Lo sentimos como espectadores Sino también en la serie Así está pasando O sea Ya lleva 50 años Ya atrapado No manches Todavía está jugando Con el punto de vista De los fans Es como que Tú sentiste que pasó Mucho tiempo Y también aquí Pasó mucho tiempo Exactamente Eso es muy Muy acertado En la serie Y no solamente eso Porque además Le da como este Como Como este problema mental Esta como Culpa Este remordimiento Que tiene Jack Con Con este hecho De que no ha podido Como derrotar a Aku Y que prácticamente No hay esperanza Para ganar Porque es también Una serie como Bastante deprimente En ese sentido Entonces vemos Que está lidiando Con esos problemas Eso ya De por sí Ya como que Le sube el tono A la serie Ya como bastante Y de hecho Vemos que su madre Le dice Que dejó A todos allá En el pasado Para que se murieran Pero en ese momento Todos salen Un buen de hojas Y todos dicen Morir Muera Para que nos muramos Aquí Como no manches Porque ahora ya sabemos Que como cada hoja Es una persona Entonces vemos que salen Un buen de personas Todas las hojas caen Y de repente Son un buen De cadáveres Como zombies Muertos Ahí están todos sufriendo Es como bastante intenso Es como bastante fuerte De ver Y Jack está así como de No Está como sufriendo Con su mente O sea Yo creo que aquí La mente de Jack Es como su peor enemigo En este punto de la historia ¿No? Como toda esta culpa Que está teniendo Es demasiado para él Entonces está padre Ver como La psique de Jack Ver como Todos los problemas Que está lidiando Sí, está padre Y es incluso Hasta realista Porque o sea O sea No nos podemos poner En su lugar Porque no creo Que nos atoremos 50 años En el futuro Y mucho menos Ser inmortales Ajá Ser inmortales Pero sí debe ser Como que un shock Muy grande Para una persona normal Sí, sí Definitivamente Lo hace más realista Por esos problemas Y bueno Y vemos que de hecho Jack levanta la mirada Y ve este como Jinete misterioso Que tiene como Este fondo verde ¿No? Y de aquí en adelante Empieza a aparecer Este jinete Pues prácticamente En varios capítulos ¿No? Entonces como que No se sabe quién es Hasta el punto En que estamos grabando Este video Pero pues hay muchas teorías De que es la muerte Que es un de esos jinetes Del apocalipsis ¿No? El caballo de la muerte Etcétera Entonces quién sabe Quién sabe ¿No? Pero lo que sí es Que está en la mente De Jack Y vemos que Jack Está todo tramado Y ya agarra Jack Y se va En su moto ¿No? Y bueno Ya vemos que es de noche Vemos que está En este campamento Está como cocinando Esta ratita Que se está comiendo Pero de repente Vemos que en el fuego ¡Qué rayos! ¡Manchas! Aquí se me sacó Un buen onda Vemos que en el fuego Sale como su padre Crucificado Bueno En esta posición De crucificado O sea no está crucificado Pero tiene la pose De crucificado Y está en llamas ¿No? O bueno Está hecho de fuego ¿No? Queda claro Pero es su padre Así todo Como ¿Qué rayos? Sí Bastante como fuerte Una imagen como Muy simbólica Y además muy fuerte Y vemos que Le está comentando Lo mismo ¿No? O sea que nos dejó ahí En el pasado Que él no está haciendo nada Que o sea Todos confiaron en él Y él los decepcionó ¿No? O sea les falló Entonces igual Esa misma culpa Jack vuelve a ver Esta figura Este jinete misterioso Y agarra su moto Y otra vez se va Para despejarse su mente O sea no puede O sea si tantito Se queda quieto Su mente empieza a jugar O sea cuando empieza a pensar Es como Ya revienen estos pensamientos ¿No? Sí No, no, no Entonces está bastante fuerte Para ya como lidiar Con toda esta situación Y bueno La historia otra vez Regresa con las hijas de Aku Y vemos que efectivamente Ya son niñas Y están ahí entrenando Vemos que empiezan a pelear Contra esta mujer Como bastante grande Como fortachona Como un tipo de Hulk Algo así Toda grande Y empieza a golpear a las niñas Sí, pero no manches O sea cuando vi esta parte Es como que ¿Qué raíz? Son niños O sea ¿Qué les pasa? Las avientas Las azotas Cuando se fueron adultos Ya sé Así como O sea eso en Cartoon Network No lo verías Pero es como violencia infantil Así Tal cual Explícita No manches Explícita Entonces Son esos detalles Lo que hace que Samurai Jacks Sea más como Más para adultos Y no necesita ver Que sexo No necesita ver Que sangre Y todo eso Ni groserías Ni groserías Ni nada de eso Para sentirse como Bastante fuerte Entonces está padre Y bueno Vemos que Esta niña Alcanza a ver Como esta abertura En la pared Y empieza a salir Como esta luz Entonces como que Hay un espacio Y cuando se asoma Ve como todo este Paisaje hermoso La belleza De lo que hay afuera De la torre Porque de hecho Ellas como que No han salido De este lugar Han estado como En esta cueva Entre nadando Y todo Y como que No salen de la torre Entonces vemos Que su madre Llega y le dice Así como de Sí Le llama Shai Entonces ella Se llama Shai Y dice Sí a Shai Toda esta belleza La creó abajo Pero no puedes distraerte Porque eso significa La muerte Entonces te vamos A dar una lección Y la avienta Con la fortachona Y aquí vemos Como en la sombra La fortachona Le empieza a golpear Así Y pues aquí Su madre nada más Viéndola fríamente Ajá Indiferente Como golpea La más fuerte Dos manches Es su hija Ya sí Pero o sea Es lo padre Porque es su hija Pero para ella No son sus hijas Son un instrumento Para Aku Para poder derrotar A Jax Sí Y la está utilizando Entonces la está como Objetificando La está haciendo O sea Como que les quitó Como de La está privando De su humanidad Entonces como Son temas bastante Bastante fuertes Pero bueno Entonces está buenísimo Está buenísimo Y también me gusta que O sea Toda esta escena de violencia Pasa en la sombra Pero no como forma de censura Porque de hecho Hace unas cuantas tomas Alcanzamos a ver Cómo la estaban golpeando Así explícitamente Entonces no es censura Sino es como para drama Y además para ver Precisamente a la madre Que es indiferente Mientras están golpeando A su hija Al mismo tiempo Entonces está muy bueno También los elementos Es un cliché Obviamente lo de la sombra Pero está buenísimo Sí, sigue siendo muy bueno Y entonces vemos Que las hijas de Aku Ya están un poco más grandes Ya están como en su adolescencia Y están como saltando Estas piedras Pero vemos que igual Está Asshai Ah, está Asshai Agarra y se tropieza ¿No? Porque ya sabes Tenía que ser Asshai Sí Y vemos que se cae Pero su madre En vez de darle la mano Le pone como este bastón encima Y le empieza así a apretar Así que Y Asshai como Ah, le empieza a doler En su mano ¿No? O sea, como que la quiere tirar Y le dice que si de verdad Va a ser una de las hijas de Aku Tiene que ser fuerte ¿No? Tiene que ser como No, aquí no sé ser tan débiles O sea, si es débil Se va a morir Y pues ya O sea, no servías ¿No? Pero vemos que Asshai agarra Recupera fuerzas Salta Y vemos que ya ¿No? Se recupera Entonces como nada mal O sea, tienen un entrenamiento Bastante, bastante intenso Muy intensivo Sí, demasiado fuerte Y también vemos otro entrenamiento Como bajo la oscuridad Que les empiezan a echar Estas como flechas de fuego Entonces también como que Sus sentidos están como Muy, muy desarrollados Y eso está Está muy padre Porque o sea, son como enemigos Que son Verdaderamente letales No son como los clásicos Robuchitos de De Aku y todo Esos criaturitos Que se enfrenta Jack Y esos son como de verdad Más letales O sea, nacieron para hacer eso Sí Literal Y bueno, otra vez Regresamos con Jack Y vemos que llega este A donde estaba esta pila de humo Vemos que al final de cuentas Sí decidió ir Y como enfrentar esta situación Y vemos que es un pueblo Vemos que es una civilización Y que pues debe de haber algún problema ¿No? Porque aquí están en el fondo Y están llamas Entonces Jack llega Y cuando llega Se da cuenta que todos Están muertos Como no manches Vemos humo Vemos así como Todo está en ruinas Y no solamente eso Vemos cadáveres Y eso ya es como bastante fuerte Vemos cadáveres De pues ahora sí Como que son humanos No son como alienígenas Ni nada Son humanos No solamente eso Vemos también como un niño Un niño Lo cual es como No manches Es un niño muerto En pantalla Está muy fuerte Ya es demasiado ¿No? Pero bueno Y ya Y entonces vemos que del humo Sale esta figura Que es este robot Que se llama Scaramouche Y vemos que es un robot Como bastante Con mucha personalidad ¿No? Que es algo Es algo como común Usar que los robots A pesar de ser como máquinas Y todo eso Les ponen como mucha personalidad Es muy común en las historias La ironía Ajá Es la ironía Este Vemos que tiene como una Forma de hablar muy peculiar Habla muy rápido Como con un acentito Como un poco cantadito Y con modismos ¿No? Y habla con muchos modismos Muchas expresiones Así como Hey babe Así como baby Y ese tipo de cosas ¿No? Ajá Entonces es como un poco informal Además este robot Que de hecho Cuando salió este robot Hablando todo Así como que Hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Se me hizo muy Me sorprendió mucho Porque o sea Yo recuerdo Cuando era niña Y estaba en Cartoon Network Salían los comerciales De Samurai Jack Y era como que Eh O sea Era todo como que muy frío Muy serio Y ni siquiera me llamaba la atención O sea Era como que Se ve como que está aburrido Eso O sea No hay nada No hay aquí La chispa No sé Ajá Y entonces de repente Veo a este robot Que sí tiene esa chispa Y es como que ¿Qué rayos es esto Samurai Jack? ¿De verdad? ¿Salía esto? Sí Pero bueno O sea Yo por ejemplo Que ya vi algunos capítulos De Samurai Jack Este Sí tiene comedia De hecho Samurai Jack sí es como Tiene bastantes puntos Como cómicos Pero no es como su fuerte Digámoslo así Ajá Pero No es su característica Ajá No es su característica Pero sí Por ejemplo Aku es un personaje También muy cómico Y es el villano principal Es un poco cínico Digámoslo así Este Entonces como que Tampoco ha perdido sus chispas También tiene como sus momentos Así como de alivios cómicos Pero aún así Este personaje también Es como bastante peligroso Sí Y muy cínico Pero está padre O sea Estos son los villanos Que a mí me encantan Cuando son malos malos Pero son cínicos Y se burlan Pero que sientas el peligro O sea Que dices Aquí me puedo morir Sí Aguas Pero aún así Pero aún así te cae bien Sí Lo amas Odias Sí Exactamente Entonces vemos que El robot se le acerca Y le dice que Él mató a todas estas personas Él decimó esta civilización Solamente para atraer La atención de Jack Entonces vemos que Como que está buscando a Jack Y vemos que le comenta Pero de verdad eres Jack Porque o sea No te pareces a Jack Dice No tienes como la ropa Y tienes como esta barba Dice De verdad eres Jack Y esto me gusta mucho Porque como que Scaramouche En este momento Como que representa un poco Al público Sobre todo al público Que llegó a ver la serie original Entonces uno como Por ejemplo yo Que vi algunos capítulos Pues sí me sorprendió Que este fuera Jack Porque no tiene como Su clásica vestimenta Ahorita está usando armas O sea no tiene su espada Y luego tiene la barba O sea se ve diferente Entonces Scaramouche Es como en este momento El público O sea por qué te ves diferente Qué onda Qué está pasando O sea se está preguntando Las dudas que tú tenías Cuando lo viste Exactamente Y ya vemos que Scaramouche Le comenta Bueno yo soy Scaramouche Y soy el Cazarrecompensas preferido Favorito de Aku Entonces como Ok Entonces él está buscando A Jack para matarlo Porque ese es el objetivo De Aku prácticamente Matar a Jack Y vemos que Jack Simplemente tiene esta mirada Así toda Sería Su clásica mirada Y Scaramouche dice Oh dice Si eres Jack Dice Esa es la clásica mirada De Samurai Jack Entonces me da risa Como hace referencia Incluso como Pues eso A cosas características De la serie Y vemos que Scaramouche Le pregunta Oye ¿Qué onda ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde está tu espada? Para empezar a darnos Unos buenos navajazos Y estar ahí peleando Y se queda así como de Oh no me digas Que perdiste tu espada Y en ese momento Es así de O sea si no te habías Dado cuenta Pues ahorita en ese momento Ya te diste cuenta ¿No? Porque o sea como Si es cierto ¿Dónde está la espada de Jack? O sea ¿Por qué ahora tiene armas? ¿Por qué? O sea ¿Qué está pasando? ¿No? Y vemos de repente Un flashback muy muy rápido Donde Jack está joven Vemos como lo veíamos Originalmente en la serie Y vemos que su espada Se cae a este hoyo verde Misterioso Y vemos que Jack está así de No mi espada Y ya Ahí acaba el flashback Entonces como efectivamente Si perdió la espada Pero quién sabe por qué Ese es el misterio también Que está ahí Y bueno Escaramush agarra y dice Bueno se lo voy a contar a Aku ¿No? O sea lo voy a decir Que ya no tiene esa espada Pero vemos que ya Rápidamente agarra Y le da unos golpes así Así como muy anime Estos golpes así Muy rápidos Y seguidos Y chiquitos Y eso es importante Porque Escaramush Estuvo a punto de decirle Que Jack no tiene la espada Que es la única cosa Que puede derrotar a Aku Pero lo detuvo De hecho más adelante En el siguiente capítulo También hace mención a eso De que Aku no sabe Sobre la espada Pero bueno Entonces le da estos golpes A Escaramush Agarra Saca esta frauta Empieza a tocarla Y vemos que en el fondo Se invitan a levantar Estos objetos Estas piedras Y forman esta criatura De piedras Y es como de Oh no manches A mí me gustó mucho Esta pelea de Escaramush Porque tiene dos armas Que tienen unos conceptos Muy fuertes Cada una O sea tienen como Cosas muy interesantes Son Oh no manches Y luego O sea de por sí La coreografía está buenísima En esa pelea Y el personaje de Escaramush Es muy muy simpático Y muy divertido Y muy alegre No sé Entonces Esta pelea para mí Es de las mejores Que así que he visto Como en general La del segundo capítulo También está buenísima Está buenísima Pero bueno Entonces vemos que Jack se queda así como de Wow este monstruo Y él agarra y lo intenta destruir Pero cuando le rompe la cabeza Vemos que Escaramush Sigue tocando la flauta Y pues se le hace otra cabeza ¿No? Entonces Es inútil Ajá es inútil Pelea contra el monstruo En realidad tiene que ir Y derrotar a Escaramush Entonces vemos que agarra a Jack Saca su bastón Y como que le quita una piedra al monstruo Y con el bastón Le lanza esta piedra ¿No? Se la lanza Y vemos que la atraviesa como el pecho Y lo como derrumba Lo deja en el piso Y mientras está derrumbado Jack voltea Y las piedras empiezan a tomar forma de niños Y otra vez tiene alucinaciones Vemos que estos niños se le acercan Y le dicen Ayúdanos Ayúdanos Por favor Y como que aquí parece que estos niños No sé si son como Alucinaciones del pasado Yo creo que sí Pero también como que se parecen a los niños Como de las personas que estaban muertas En ese lugar Pero algo curioso es que vemos que Escaramush Desde su punto de vista Ve a Jack hablando con piedras O sea como de No, por favor O sea Yo quiero ayudarlos Tiene que comprender Y está Jack Está loco Está loco Está completamente botado Y no es como que está pasando en su mente Es como que él también está haciendo cosas O sea Se ve Se ve que está interactuando Él piensa que sí están ahí Ajá O sea, sí los está viendo tal cual Ajá No como que lo pensó nada más Es como que Se va No, o sea Sí está ahí Interactúa con ellos Ya sé Está muy, muy perdido Y de hecho es que Alucinaciones se quedan así como de Wow, o sea Este samurai de verdad O sea, sí está loco O sea Ya perdió como un tornillo Y vemos que Jack otra vez Ve a esa figura Esa figura Ese jinete Y vemos que en ese momento Jack agarra Y le lanzan una piedra Hace una piedra Y pum Regresa a la realidad ¿No? Despierta Despierta Y Jack me gusta Porque agarra Estas armaduras que tiene en la parte de arriba Las lanza hacia abajo Y se la forman como una especie Como de escudos en sus manos Entonces los empieza a usar Para bloquearse de las piedras Entonces me gusta como Como su armadura también Tiene este tipo de gadgets Este tipo de accesorios especiales Que no eran como muy comunes En los capítulos que yo alcanzo a ver De Samuel y Jack Entonces vemos que está usando Estas como armaduras Y no solamente eso También son como navajas Porque agarra Lanza una Y vemos que corta La flauta de Scaramouche Entonces como bueno ya O sea Destruyó Ajá la flauta Por fin Y vemos que Jack Vas con todo Va Agarra Corre Saca estas dos navajas Salta Y en el aire Da esta como vuelta Así medio Para darle una bajaza a Scaramouche Y Scaramouche agarra la espada Que tiene aquí en la parte de atrás Y la lanza al aire Pero simplemente la lanza No se la lanza Jack La lanza así Al aire Al otro lado A lo tonto Y vemos que Scaramouche lo esquiva Vemos que estaba peleando contra Jack Y Scaramouche estaba ahí peleando Pero Scaramouche nomás está esquivando Y vemos que le dice Bueno tal vez destruiste mi flauta Pero no puedes destruir la música Que tengo aquí baby Y entonces agarra y empieza Y empieza a cantar así como muy raro Y eso como que saca de onda Porque O sea como que si sientes que Es un personaje peligroso Porque tiene como Bastantes armas peligrosas Pero como que la música Como que no queda Porque es una música como muy tonta Muy Muy contradictorio Muy contradictorio Y de hecho mientras está cantando Vemos que la espada Se empieza a levantar Y como que la empieza a controlar Con su voz Entonces como que Scaramouche Está muy relacionado con el sonido Con la música Y como que puede como controlar cosas Con sonidos Sí Por ejemplo su flauta Controlaba piedras Y su voz controla como La espada Al menos la espada Igual y también puede piedras Pero quién sabe Quién sabe Y bueno cuando empieza a cantar Y ves que ya controlan la espada Es como que Malditas O sea ya había destruido La flauta Que era como que peligro Pero también puede Con su voz Ya sé O sea tiene que matarlo a él Sí no manches Sí Y precisamente eso Porque o sea Está la espada ahí Que es un peligro Como bastante latente Y por otra parte Es la música Que es de Scaramouche Que es contradictoria ¿No? ¿Qué estoy viendo? Está buenísimo Está buenísimo Y bueno vemos que Scaramouche Está cantando Mientras está esquivando a Jack Y de repente En la parte de atrás Viene la espada Y cuando se hace un lado Scaramouche Vemos que aparece la espada Entonces eso toma por sorpresa a Jack Porque se quedó así de wow O sea Él no sabía que él puede controlar Con la espada De hecho Esa fue una jugada Bastante sucia de Scaramouche Porque sí lo tomó por sorpresa Pero Jack tiene como unos reflejos Bastante increíbles Y de hecho Salta y con ese giro Como de 180 grados Así como con vuelta Tornillo Así en el aire Esquiva la espada Está girando en el aire Y aquí Esta toma Vemos a Jack En el reflejo de la espada Dando vueltas En cámara lenta Esas tomas Son lo que hacen El Samurai Jack Demasiado Demasiado épico Es como Por eso me encanta Porque No solamente las coreografías En sí De los personajes Sino de la cámara Dónde se pone la cámara Dónde enfocan Todos esos elementos Wow Los cortes No, no, no Está buenísimo Muy, muy bueno Entonces vemos que la espada Se va para allá Jack agarra Va corriendo con Scaramouche Saltan de esta torre Saltan al vacío clásico Así cuando saltan De perfil Y van a caer Caen Y empiezan a pelear Aquí Esta pelea Esta animación buenísima Están chocando espadas La cámara está moviéndose Y ellos están chocando Espadas Pero Scaramouche sigue Sigue Bla, 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 bla Sigue cantando Y vemos que de repente Llega la espada De él atrás Y Jack está contra las dos Al mismo tiempo Chas, chas, chas No manches Esas habilidades de Jack O sea, aquí te demuestran Que a pesar de que ya lleva Pues ya es una persona Bastante vieja Porque ya tiene más de 50 años Pero aún así es buenísimo No pierde la práctica Su cuerpo no se deteriora Entonces es bueno Entonces están peleando Y todo como No manches Y bueno, vemos que Jack Logra como Hacer de un lado la espada Pero Scaramouche Saca esta otra espada Vemos que saca esta espada Le pica un botón Y se divide en dos ¿No? Y se cree Ok, eso está Está curioso Ajá, está curioso Está raro O sea, pero es una espada Como poco común Sí Vemos que Scaramouche Él sigue cantando Y está con la espada aquí Y es como ¿Qué está pasando? Y vemos que agarra Jack Y se la lanza Se lanza ese cuchillo Se va con él Pero vemos que su cuchillo Choca con la espada Con esa pequeña navaja Y en ese momento Escuchamos como Un pitido Un pitido agudo Que se va haciendo Cada vez más Y más agudo Y la navaja Empieza a temblar Y ya Y se cae como ¿Qué está pasando? Hasta que de repente Se explota Y como No manches Como wow Eso sorprendió un buen Porque llegó un punto Donde ya estaba demasiado agudo Que se explota Y como ¿Qué está pasando? O sea, no puede ser Y vemos que Scaramouche Menciona que tiene Una navaja bastante peculiar Y vemos que le pega A este pilar Y después de que suena el pitido Y como de un tiempo Vemos que explota Y como no manches Entonces Esta es un arma Como esta es la segunda arma Que tiene un concepto Bastante interesante Que es como Un arma que Pegas y después de que Llega un pitido Tiene como una especie De retraso Y después explota Explota No manches Y de hecho es muy parecida Al arma de un anime O bueno De un manga Que se llama Gants Que tienen esas pistolas Que igual de disparas Y después de unos Segundos Después de unos cuantos segundos Explotan Entonces está buenísimo Este concepto A mí me gustó mucho Que lo implementaran Y está muy padre También por la forma Porque es como un diapasón Es un diapasón De hecho prácticamente El cuchillo Y es lo mismo O sea Está como inspirado Precisamente en música Porque Scaramouche Es un personaje Que tiene como Esta temática De sonido y de música Como en su personaje Y precisamente El diapasón Como que emite Una frecuencia En la vida real Y también está como Este concepto De que todos los objetos Pueden como explotar Si le picas Si le das un tono Específico Sobre todo los cristales Y como vidrios Entonces esa arma Como que encuentra La resonancia mecánica Específica de cada objeto Y se explota Como no vayas No, está buenísimo Entonces vemos que Jack Agarra Choca su navaja Con la de Scaramouche Y en ese momento Su navaja empieza A pitar otra vez Y en ese momento Y en ese momento Vemos que Jack agarra Y Jack cuando está A punto de explotar Jack agarra Y se la avienta a Scaramouche Y Scaramouche Se queda así como ¿De qué? Y le explota en la cara No manches Es como ¿Qué rayos? Estuvo bien padre eso O sea Jack mega inteligente No manches O sea Aprendió cómo funciona Esa arma Y lo utilizó también Y buscó una forma Para usar esa Esa fortaleza de Scaramouche Como su debilidad Sí O sea Es muy muy inteligente Jack Muy hábil Y o sea Fue lo primero que hizo Sí O sea Enseguida ¿De qué le enseñó cómo? Ah pues vamos a hacer esto Sí Tonto Scaramouche también Que le enseñó Pero bueno Y ya vemos que agarra Jack salta Y prácticamente lo termina Lo corta a la mitad Con esta espada Y vemos que ya O sea Lo deja a la mitad Y como No manches O sea Así Además ni siquiera lo cortó bien Lo cortó así como de ladito De lado Y bueno Y vemos que Scaramouche cae Explota Y su cabeza sale a volar ¿No? Entonces como no manches Y bueno Y vemos que Jack agarra Y toma la espada de Scaramouche Esta navaja Como bastante curiosa Así de Porque o sea Me gustó un buen de Scaramouche O sea Está muy muy impactante Y dije no O sea Esto no puede ser olvidado Y vemos que Jack la toma Y la guarda Se la lleva Y dije Sí Yo dije La voy a volver a utilizar Y sí Lo voy a utilizar Y me gustó un buen Me gustó un buen Por otra parte Vemos otra vez la historia De las hijas de Aku Vemos que ya están adultas Prácticamente ya Están en la actualidad Digámoslo así Y están ahí corriendo Están entrenando Están subiendo por esta torre Pero vemos Algo muy muy impactante Porque vemos que a Shai Creo Vemos que agarra Y le clama una flecha En el ojo A esta como Parte de la religión De Aku Y es como el primer Que yo sepa Es como la primera vez Que sale sangre Porque no había salido sangre En las primeras temporadas De Jack Entonces me imagino Y esa es la primera vez Que sale sangre en Samurai Jack Y me imagino Que debe ser la primera vez Que hay como un asesinato Así como bien Así en pantalla En la serie Entonces es como bastante impactante Y es como La mata Y como No manches Y de hecho Más adelante Empiezan a matar a otra Así también Ajá Pero no manches Están bien locas Estas personas O sea Están entrenando No están peleando tal cual Están entrenando Pero o sea Que se presten para morir Tienen su vida Para entrenarla Sí Eso es demasiado Pero bueno Están dando todo Todo por Aku Y además O sea El hecho de que ellas son De verdad letales O sea Son un peligro O sea El hecho de que las veamos matando Te da a entender Que hay que tener cuidado con ellas Porque ellas sí van en serio Entonces ya vemos al final Que llegan a la cima de la torre Y ahí está su madre Y su madre les dice Pues ya Están listas para ir con el Samurai Y matarlo O sea Entonces ya Vayan con el Samurai Ya Entonces vemos que las Hijas de Aku Por fin Salen de la torre Y pues están Directas a cumplir su misión A buscar a Jack Y matarlo Y todas ya tienen su máscara Y ya están listas Para ser las antagonistas De esta serie Buenísimo Yo cuando lo digo Que soy de oh no manches Todavía empezó esto Todavía empezó lo bueno Sí Y algo padre es de que Samurai Jack tiene Porque ese capítulo Queda en continuidad Entonces algo padre Es de que Samurai Jack Sus episodios eran como Muy independientes O sea Podías ver uno Y no afectaba mucho En realidad en la historia Por eso no O sea Si no ves las cuatro temporadas No afectó demasiado Porque no pasa O sea no hay una historia Simplemente eran como Las aventuras de Jack Y como siempre fallaba Para llegar al pasado A diferencia de esta quinta temporada Esta sí tiene como historia Y eso me gusta bastante Bastante Porque o sea Es como todo lo bueno De Samurai Jack Y ahora agrégale eso Que ahora tiene una historia De verdad Continuidad A diez capítulos De una historia Porque si hay capítulos Por ejemplo Hay como capítulos De dos partes Digámoslo así O la primera historia Que es de tres partes Que es el inicio Esa dura de tres partes Y eso también Está muy bueno Está muy bueno Pero esos son diez capítulos Y ya es como el final Entonces está bastante padre Y pues nada Entonces ahí Acaba el capítulo Y sale la mirada de Jack Y fin Y bueno Ahí acaba el capítulo Y la verdad es que fue Un bastante Bastante increíble Primer capítulo de la serie Es como prácticamente Como ver cómo está La situación actualmente Introducir a los antagonistas O bueno A esos personajes Que son las hijas Las hijas de Aku Y ver como Cómo está Jack Actualmente Todo perdido Todo así Deprimido No manches No, no Qué onda Estos problemas ahí Estos dilemas Loco Entonces está bastante padre El arte está buenísimo La narrativa Las tomas Es muy dramático Es muy épico Tiene mucha acción Tiene temas bastante fuertes Tiene arte muy muy bonito Tiene un poco de comedia No es digamos que mucha comedia Pero bueno Tiene momentos cómicos Y ya Entonces yo creo que Es una serie bastante completa Y sí me gustó Mucho, mucho, mucho De hecho yo quiero ver Como las otras temporadas Pero no puedo Ver ahorita por Ya saben, ¿no? El canal Y la escuela Pero pues a ver Si vacaciones Ya me doy un poco de tiempo Y veo los demás capítulos Porque la verdad Es que ya Esto ya me enganchó A mí la verdad No me agarró tanto Sí me gustó Sí está muy padre Sobre todo las escenas de pelea De Gerard King Porque a mí en general Me encantan las escenas de pelea Como de lo que más me gusta Por eso Gerard es mi favorita Porque es mi badass Ajá Entonces las escenas de pelea Están buenísimas Pero en sí como que no No me enganchó tanto A la historia No sé Aunque sí la vería Porque son poquitos capítulos Y sí están interesantes Entonces pues sí Sí podría verla Pero no me declaro fan Ni que estoy tan contenta De que haya regresado Así como todos los demás Ajá Porque ah, ¿regresó? Cool Pero ya está ahí Ok Pero bueno Sí es una serie bastante buena Y sobre todo El siguiente capítulo Ese para mí es como De las mejores cosas Que he visto así Recientemente O sea, no me decís Ese capítulo es una obra maestra Así Para mí debe estar como En mi top No sé 30 de las mejores cosas En toda mi vida ¿Qué has visto toda la vida? Sí, ajá O sea, sí es de las mejores cosas No manches El segundo capítulo Y bueno Ahí en los comentarios Díganos ¿Ustedes ya vieron a Moria Jack? ¿Les gustó? ¿Ustedes vieron todos los capítulos De la primera, segunda, tercera Y cuarta temporada de Jack? ¿O solamente vieron unos Que otros ahí Que salieron en la tele Como nosotros, no? También díganos ahí en los comentarios Si les gustaría que hiciéramos Los reviews de los siguientes capítulos De Samurai Jack Así hasta el final de la serie Y bueno Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse si no lo han hecho Y denle click en la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!